Sean bienvenidos a este espacio creado para la presentación de novedades editoriales de la Oficina de Publicaciones de la Facultad de Teología. El día de hoy traemos el libro titulado Raymond Panikar, lecturas teológico-filosóficas a la luz de su pensamiento, compilado por José Luis Mesa Rueda. Raymond Panikar es sin duda uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo en el campo de los estudios interculturales. Pocos en el mundo tienen una obra tan extensa, sólida y reconocida como la suya, en la que abarca temas tan importantes como el diálogo intercultural entre Oriente y Occidente, el diálogo interreligioso entre cristianismo e hinduismo, filosofía, ciencia y religión, entre otros. Los 100 años del nacimiento de Raymond Panikar sirvieron de pretexto para que un grupo de estudiosos se diera en la cita en la Pontificia Universidad Javeriana a fin de compartir reflexiones filosóficas y teológicas en relación con problemas de nuestro tiempo. Posteriormente, estas reflexiones fueron elaboradas con mayor extensión y hondura para dar lugar a esta obra, la cual quiere ser expresión y apropiación del rico pensamiento panikariano. Agradecemos su tiempo y los invitamos a seguir disfrutando de estos contenidos en nuestras redes sociales.